Música Seguimos en la casina, seguimos compartiendo estos adelantos de las subastas que este establecimiento realizará en 2014. Pero la actividad se cumple aquí todos los días, inexorablemente. Y como decía Roque Cassini, el 70% está destinado a producir y producir buena ganadería. ¿Cuáles son para vos los elementos que definen la buena genética, la buena calidad genética en función de la productividad? Lo principal es la facilidad de parto. O sea, la vaca que pare tiene que lograr un ternero vivo. Si no, uno perdió nueve meses de gestación más tres veces de servicio, esa vaca estuvo improductiva en el campo. Después que ese ternero, que la vaca destete un ternero lo más pesado posible. Y después que ese animal, después del destete, que se termine lo más rápido posible. Que llegue al gancho lo más rápido posible con el enlazamiento correspondiente, con un área de ojo de bife. Y todos esos datos hoy ayudan mucho, hay herramientas como el ERA, el PEG o el Brasford. Cada asociación tiene su sistema de medición. Y no hay que descartar tampoco lo que uno llama o ha creído siempre en la buena visión del criador, de la gente que anda atrás del campo, atrás de las vacas todo el día en el campo. Y el mismo rodeo se va seleccionando solo. Porque las vacas improductivas van desapareciendo. Son las que quedan vacías, o que no crian un buen ternero. La naturaleza va seleccionando. Hace poco te integraste a este equipo. Sí, vine a laburar más o menos a fines de febrero. Yo estaba laburando en cabañas más que nada competitivas. Así que para mí la casina, o la propuesta de venir a trabajar acá, fue un desafío realmente interesante. Y bueno, me uní a ellos, como les digo, a fines de febrero. Después de haber charlado un montón de cosas y haber compartido ideas y mis ideales y los de ellos. Bueno, decidimos emprender. Así que, nada, sorprendidísimo. Más que nada por el volumen de Hacienda, por la calidad de Hacienda, por el nivel de productividad que tienen. Todos los días me voy sorprendiendo con los cambios de los animales, con la forma de laburo, con los resultados que tienen. Y nada, acá estamos, mostrándoles un poco lo que estamos haciendo, lo que hace la casina, creo, desde hace ya varios años. De lo que seguimos haciendo ahora que me uní yo. Y orgullosos, como les digo. Tan productivos en su fenotipo, en su genotipo. Con una homogeneidad increíble. Se destacan por la carne, por su estructura, por su desarrollo, por su precocidad. Y ahora, nada, un amplio margen productivo, diría yo. Patricia, estos son toros de Pedigree, los que estamos viendo. Forma parte del plantel de exposiciones. Forma parte del plantel de exposiciones. Y bueno, ya acá en este sector están todos los toros que se están preparando para toda la serie de exposiciones que arrancan ya. Ahora están en Villaguay los toros. Vamos a varias exposiciones, a Bahía Blanca, a Mercedes Corrientes, a San Luis, a la Nacional, a Coronel Suárez. Todos los años participamos y bueno, tratamos de, en cada una de ellas, llevar algún toro de Pedigree también. Ganando títulos a lo largo del tiempo, la proyección entonces de la cabaña con estas vidrieras que son importantes. Pero siempre está por delante el aspecto productivo. Sí, los toros nuestros se caracterizan justamente por eso. Son todos toros comerciales que lo que uno se asegura con ellos es que vamos a tener unos buenos terneros fáciles de engordar. que se adaptan también como reproductores y como madres a distintas zonas. Nosotros hemos vendido mucho, vendemos en el norte, hemos vendido en Salta, hemos vendido en el sur, hemos vendido en toda la parte de Entre Ríos, Villaguay, toda esa zona de ahí. Y la verdad que los toros no tienen ningún inconveniente. Lo mismo pasa con las hembras y obviamente funciona porque los mismos clientes siguen buscándonos todos los años y vienen a comprar o van viendo si vamos de nuevo a las exposiciones para comprarlos ahí. O sea que el resultado de los toros es muy bueno. Y las vaquillonas también las estamos presentando, preparando para llevar a la nacional. Están todas inseminadas con toros de bajo peso. Y bueno, tenemos muchas expectativas de ver cómo nos va. Les va a ir bien seguramente lo mismo que las ventas, ¿no? Esperemos, esperemos que sea así. Hemos diagramado nuestra cabaña en base a lo que consideramos son las necesidades productivas de la Argentina y pensando también en un tipo de animal que sea, yo siempre le digo, binorma. Binorma que quiere decir que se adapte a las necesidades del mercado interno, que sea un animal que permita llegar fácil y rápidamente a un ovillito de 350, 380, 400 kilos, que es lo que hoy demanda el mercado, pero que a la vez sea un animal en la raza Angus y en la raza Hereford que pueda rápidamente, en el momento que la exportación empiece a demandar, pasar a un ovillo de 500 y de 550 kilos. Te hacemos las razas sintéticas también, las cuales funcionan en San Luis, en Villahuay, por ejemplo. Y bueno, estamos organizando un remate para el norte que probablemente ya demos uno este año. Cuatro razas, 1.200 reproductores en venta, en 6 subastas anuales y a lo largo de 7 años. Algunos números, solo algunos de los muchos que puede exhibir la casina. En cuanto regresemos, más de este establecimiento en Laguna Alsina, en la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!